Querido pueblo, nos encontramos en la bellísima ciudad de Los Moches, Sinaloa, México Con Espacio Sinaloa y su compa el Mr. Lee, LLM Y nos encontramos en un lugar super delicioso que es Don Borrego Gu Así que acompáñenme en el siguiente video de comida super deliciosa Bueno, nos encontramos aquí con el señor, ¿cómo se llama? Roberto, ok, este, y por ejemplo, ¿qué sirve? ¿lo que prepara? La especialidad de la casa puede ser Borrego Tatamado, presente de mi abuelo Así que si ya de ahí nos vamos a los tacos, que vienen siendo los tacos gratinados La birria, la moronga, tortillas con asientos, quesadillas Y todo lo que manejamos es puro borrego Es puro borrego Ok, y por ejemplo, el platillo que usted diga, considera más fuerte aquí Como que, lo primero que hay a la gente preguntando, ¿cuál sería el platillo? El que más pide la gente es el Borrego Tatamado Es la carne en seco con el consomé aparte Ya puede ser pura carne, se le puede agregar costillas, espinasco, machito, hígado, acón de alquiente, pide Ok, ok, y esto es la variedad que tiene Así es, es el Borrego Tatamado, la birria, los tacos, tacos gratinados Ok, el taco gratinado, para que la gente que no lo conoce de otros lugares, ¿qué es lo que lleva? Es la carne de borrego en vuelta en taco con una costra de queso, de queso gratinado ¿Y por ejemplo, en qué lugar los podemos encontrar? Estamos en Heriberto Valés, 1900, esquina Conceiva, a espaldas de la secundaria Federal 2 ¿Y qué horario maneja? Estamos aquí con servicio desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde Descansamos solamente los días miércoles Los días miércoles nada más descansan Así es ¿Y pero cómo es que sufrió esta idea? Porque igual veo que tiene como un hornito ahí Es algo que aunque llama la atención ¡Eh! Un hornito ahí, ¿qué onda? Sí, este pues es tradición de familia Este platillo El autor intelectual, mi abuelo Ya pues ha venido de generación en generación Lo han venido pasando Y este negocio resultó en la pandemia En la cocina de mi mamá Y empezamos vendiendo solo servicio a domicilio Y ya por los 7, 8 meses ya nos establecimos aquí Y aquí estamos en noviembre ya vamos para 3 años Ya van para 3 años Ya así es Y pues obviamente igual muchos sinaloa se consideran por la virre, ¿no? Sí Especialmente virre de borrego Correcto Sí Igual creo que maneja ahí así como costillitos, ¿no? También Si le ponemos costillitas Lo que el cliente pida Hay gente que pide pura costilla Hay gente que pide pura carne El cliente es lo que pida Pero ahora sí viene lo bueno, lo bueno, lo bueno Pero miren qué delicia la gran variedad que tenemos aquí Por ejemplo, aquí está un gratinado Ve nomás que chulada, plebes Puta Estos borreguitos 100% plebes Ve nomás se cae de bueno Y aquí tenemos aparte un platillo Con unas costillitas Borrego Qué chulada Y obviamente aquí están los asientos Estos son los famosos asientos Que adentro con una tipo quesadilla Ve nomás qué chulada Y bueno Vamos a preparar por ejemplo Esta que se ha ido gratinado Este gratinado que pues lleva su carnet de borrego El queso Y vamos a echarle tantita salsita especial de la casa Que es una salsa especial No más Y se ve que está recién Hecha, recién molida No más, mira, plebes La textura Esta está algo en chulosa, eh Quedan hecho una gotita Para que no vieras el sabor Así De ahí Vamos a poner lo que es Obviamente su cilantro Un cilantro No debe faltar Lo verde Lo verde Obviamente su limoncito Su limoncito No más Una delicia, plebes Una delicia Ya así Un poquito de salsita Esa que no enchila tanto Porque hay que tener una gran variedad de sabores, plebes La verdad, plebes Ya se me está antojando Y también La cebollita Un poquito, un toquecito Así viene lo bueno, plebes No más Esto ya es un taco preparado Tractinado Así vamos a darle la mordida, plebes Mmm 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 Prebes Delicia, plebes La textura de la carne Del quesito Y luego lo crujiente De esa tortilla Está bien Véngase A tu reino Una Verdadera Chulada, plebes En todo esto Aquí En la bellísima ciudad De los mochis Sí, no lo va Y mira Mmm Puede faltar esto Costillita, plebes No más Mira nada más Humbre Un lleguesito Que feo Mmm Está bien bueno, plebes Pero Se cayó como mantequilla De la facilidad Que se cayó Como mantequilla, plebes Mmm Esta está sobre Súper deliciosa Vamos a darle un llegue Ahí está Tortilla con asientos Una verdadera Delicia Una verdadera Chulada Este lugar Aquí En Don Borrego Go Un lugar más recomendable También Para que se dejen De echar la vuelta Y pues aquí Con espacio Sinaloa Y su compa El Mr. Lee LMK Rony Véngase A tu reino Detrás de cámaras Santiago Romero Saludos